hola muy buenas a todos aquí Raulito estamos de vuelta en el canal gente con Star Wars Jedi Fallen Order vamos a darle cañita hoy a la historia, bueno en el anterior episodio no tuve que volver en directo porque tuve que dejarlo así que por eso hay ese corte tan de golpe pero bueno lo he dejado justo en el... no puedo ni grabar la partida pero bueno no os habéis perdido nada ni yo tampoco, simplemente tuve que avanzar un poquillo después de haber entrado en la cámara y nos tenemos que dirigir a la nave, acordaros que tampoco sabéis perdido nada ni yo tampoco, así bueno disculpad por eso, pero vamos a seguir a tope vale gente, estamos aquí una vez más en directo en Twitch así que la gente que esté aquí en Twitch pues podéis estar aquí disfrutándolo, podéis seguirme aquí a tope y los que estén viendo en Youtube pues ya sabéis podéis dejar vuestro like para mucho más suscribiros al canal de Youtube que os agradece un montón el apoyo y vamos a darle ahora sí que sí caen vamos aquí con cal y vamos allá gente vamos a tope, nos hemos quedado justo aquí justo que... no, esto lo he hecho yo ahora que... a ver si se rompen estas cajas pero ya veo que no, justo cuando saltaba por ahí iba a matar esos bichos y bueno tuve que dejarnos en ese momento, así bueno ahora vamos a seguir un momentillo llevar esto que el directo funciona correctamente esto va bien Tom Popilla, sí, 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 vale, pues nada gente, vamos al lío, a ver esto era soltando y aquí me quedé con estos bichillos, vale, con un gustito aquí ¿Eso qué es? ¿Alguna inscripción? ¿Alguna inscripción? maldita como la suya les fascinase tanto un lugar tan oscuro mal pinta tiene que ser en ese sitio, no sé si se puede ser Dathomir o Dafomir y aquí se ve menos el sitio, pero si tiene que ser el bocal de los cefos un mural desconocido se encuentra en bogado, no me he leído de la cámara de cefos, es probable que representa un planeta pero el dibujo está demasiado dañado para extinguir nada vale atajo desbloqueado, bien que bien, que bien, que bien vamos a aprovechar para meditar aquí, así te hemos guardado el asunto bueno que no tengo un punto, así que, vamos, si que para ir al descanso, tenía la vida un poco turbia sigo, vamos a hacerlo y seguimos ahí estamos, vamos a tope no, porque es el gato que me voy a guardar por aquí vale a ver será más rápido que el camino de ida si, de acuerdo ah, aquí es donde quería yo venir antes no, ahí era para el enemigo pero quería venir aquí no sé si se puede soltar desde aquí vale, muy bien, tío pero por qué no va, por qué no va a quedar... ah, vale, vale no, no, pero por qué no iba a agarrar el chama no se va así ah vale, digo, para abajo redonda ya debería si llego a... vale vale que es este sitio pasa que aquí se ve mucha movida, eh bueno, mucho para la calle esto? en serio? vamos a mirarlo, va ya es que me va a picar la curiosidad se viene muerto no me va a caer ahí ah, porque también hay turbinas de estas hostia, claro, 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 claro si hago así, la paro hostia, me he muerto con la de al lado no, 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 no lo voy a decir, no me puedo agarrar aquí no no, 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 no ehm voy a hacer un montón de veces esto quiero algo así ¿que sigamos así? si, 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 si vale vale sentir el eco es sencilla fuerza consigue dos para aumentar más la fuerza mira que bien pues hemos hecho bien, eh en venir aquí secreto descubrido muy bien, muy bien hemos hecho bien en venir, eh si hacemos así, paramos esta vaina uff, no, mal bien, hemos hecho muy bien en venir aquí lo que me gustaría ni saber ahora voy a decir era poder subir ahí arriba porque ahí veo un... bueno, ya era como... que bonito, verdad no saber como irte de aquí ahhh quizás... eso lo tengo que hacer con alguna habilidad o algo en la bola esta o como algo es que... por aquí... por aquí es así pero puedo ahora tirar por aquí arriba? no Voy a ver que me gustaría ir allí, a ver, no, no, no me dejan, ¿qué narices hay que hacer? Bueno, ahora sí que se agarrará allí, no, habrá que dejar, porque eso de allí por mucho que haya agarrado de la fuerza, bueno vamos a parar ahí, pero no quiero parar esto, pero creo que por ahora no vamos a poder hacer mucho, quizás si cojo el rumbo de ir por aquí detrás, creo que sí que se puede ir por ahí, bueno vamos a mirarlo, pero debería irme a lo principal, pero claro es que el juego te invita hasta ahora un poco, no, por el otro lado también, pero claro tienes que ir por la parte de arriba, un poco movida todo, la verdad, muy movida todo, que ya lo iremos viendo de un poco mejor, tengamos más habilidades, además no me voy a arreglar mucho del tema, pero quizás a lo mejor estando por la parte de arriba podemos hacer más movida, porque yo creo que después se puede llegar a estar mejor, por ahí arriba segurísimo, pero bueno, ah, que quiere que vayamos por aquí, vale, 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 me voy a hacer caso, malvueluta y esto esté más bien hermanos. claro, allí está la nave ya, ah, pues esto es lo que yo quería decir, ahí esta el cofre ese, Que si salto no voy a llegar ni alto bien. Y luego... Ah, vale, esto es lo que me falta. Ah, que bueno. Claro, este puente de cielo es lo que me gustaría de mi para ya estar en la parte de arriba. Claro, pero no tengo suficiente parte de la fuerza porque vamos a hacer una mierda. Ah, ahí está el bicho ese de los cojones. Ahí se queda todo. Joder hermano. Vale, pues entonces... Vamos a dejar todo eso así. Mejor porque... Ahora habrá que coger esto, ¿no? Sí. Y ahora flipar aquí. Ah, claro, este es el sitio que yo decía. Hostia, ¿se puede tirar por aquí? No, no, es para bajar. No para subir. Ah, venga. Bueno. Aquí se nota que hay muchas cosas por descubrir en este planeta. Parece que no, pero hay muchas cosas. Pero ya en algún momento vayamos teniendo mejor habilidad. Así que venga, vamos a ver qué pasa ahora. Ah, vale, que está ahí. Estoy hecho ahí, ¿sabes? No. No. Sí. Sí. ¿Quién esté? ¿Sabes lo que cuesta sacar las manchas de aceite de la tela de Potoli? Pues no. Espero que encontraras algo mejor que este dronje por ahí. Cálmate, Gris. Escucha. Vamos, Cal. La cámara la construyó una antigua civilización, los Cepho. Un Jedi llamado Eno Córdoba escondió algo dentro. ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La nueva generación de Jedi. ¡Lo sabía! ¡Oh, Córdoba, viejo loco! ¿Lo conocía? Sí. Hace mucho tiempo. Yo fui su aprendiz. Córdoba era solitario. Quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bógano. Un momento, un momento. ¿Un holocrón? Un holocrón. Contiene información solo accesible a los Jedi. Espera, creo que tengo uno por aquí. Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan. Lamento comunicar que tanto nuestra Orden Jedi como la República han caído. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Con esa lista de sensibles a la fuerza, podríamos reconstruir la Orden Jedi y vencer al Imperio. Vale, sin problema. ¡A por ella! Solo que el holocrón está en la cámara y para conseguirlo hay que seguir la senda de Córdoba. Dijo algo sobre el planeta Dazomir y el mundo natal de los Cepho. ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de co... Mira, antes de hacer nada, quiero saber algo. ¿Por qué ya no eres una Jedi? Tuve una experiencia que me cambió la perspectiva. Así que me cerré a la fuerza. ¿Pero quieres reconstruir la Orden? Creo que reconstruir la Orden es la mejor baza que tenemos contra el Imperio. ¿Qué crees tú? Creo que no puedo seguir escondiéndome del Imperio, así que no tengo elección. Cal, mientras vivas siempre tendrás elección. ¿Estás con nosotros? Estoy. Dazomir o Cepho. Tú eliges. Dazomir o Cepho. Dazomir me llama la atención por eso de... Varias entradas. Dazomir me llama la atención, la verdad. Hombre, pues ya que ella ha sido una Jedi, pues ya volverá a ser una Jedi. Madre mía. Mira, somos una... Interactual esto, ¿qué es? Oye, Gris, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿No habías visto nunca un terrario? Sí, pero ¿no suele haber plantas dentro? Bueno, he estado algo curado llevándote por la galaxia. Pero podrías compensarme con algunas semillas. No odiabas la larga. ¿Cuándo está ahí fuera, pues sí? Pero si está detrás de un muro grueso de cristal un varano, eso es perfecto. A ver si te encuentro algunas. Vamos a ver si se puede interactuar con algo más. Entrar en alguna habitación en concreto. Ah, vale, aquí podemos personalizar la espada. Vale, bien, bien. Vale, teníamos cosillas, ¿verdad? Lo de color, seguimos teniendo azul y verde. El meso se me ha puesto por el de Norcordoba. Interruptor, tenemos también uno. Valor y sabiduría. Ahí tenemos esto, también esto aquí. Bueno, lo pongo. Ahí ya lo tengo. Y la... Empuñadura también. Y la parte de abajo la tengo chonquísima. Vale. O así se queda por ahí. Hijo mío, sí. Vale, no, pero está reventando ahí eso. Ah, que puedes meditar aquí. Ojo, claro, para guardar partida. Que bien, que bien. Vale, vamos a descansar. Así guardamos. Bien, pues yo creo que lo suyo sería ir a la domina. Pero quizá vamos por ahí la dificultad. Vamos a ver ahora. Exactamente lo que se debe hacer. Ah, bueno, y podemos bajar, seguir explorando. Vale, usar Olomesa. Vamos a hablar con ella tranquilamente. A ver si hablamos con ella, a ver qué nos dice. No la reprimas. Ahí fuera, he recordado algo de mí que pasó antes de la purga. Ha sido duro, pero he visto una parte de mí. Es bueno. Aprendes a volver a abrazar la fuerza. ¿Cómo lo sabes? Porque sé lo que es vivir sin ella. Vale. Lo intentaré. Vale, pues estamos en la mesa esta. Y planetillas, ¿no? Echemos un ojo. Vale. Bogano, ¿qué es donde estamos? Vale. Objetivo. Buscar tumbas antiguas en Cepa. Claro, claro. Lo principal te manda Cepa directamente. Pero puedes ir a la tomía. 16 cofres, ¿cuántos secretos? A ver, te hice lo que hay. Solo que es que 4 de 16 cofres. 2 de 6 secretos. 62% explorado. Vale, pues... Podemos ver el mapa. A ver, de la tomía. Vale. Vamos a ver la plataforma de aterrizaje. Yo he ir en orden de lo que marca la historia. Para no liarla. Vale. Andar en ruines. Vale. 3 cofres y un secreto. Pequeno esto. Quizá luego pasará mejor la verdad. 3 cofres y un secreto. Vale. Entrar. Madre mía. Si dice que hay 43 cofres y 14. Vale, pues viajamos aquí. Ya está. Pero a ver, también quiero ir. Me lotaba tan bien desde que me gradué como el primero de mi clase en la Academia Espacial de la Acerón. No sabía que la Acerón tuviese una Academia. Ya era nueva, entonces. Supongo que no te pasas mucho por esa zona. ¿Y con qué te entrenaste? Cualquier cosa. Cazas, fragatas, cortadistancia, larga distancia, lo que fuera. Les daba mil vueltas a todos. ¿Volabas con fragatas dando vueltas? Sí. Era lo único que me dejaban hacer. Eso sí, era un hacha. Deberías haberme visto. No. Bueno, mola, ¿no? ¿Cuánto hay que esperar? Siéntate, te existe la avena para aterrizar. Eh... ¿What? ¿Dónde? Ah, vale, aquí alante. Vale, vale. Ya vamos, bueno. Se está formando una buena tormenta. Quizá no sea muy oportuno aterrizar. Sí, hay algo raro. Los vientos están interfiriendo con las comunicaciones. Córdoba dijo algo de la paz en el ojo de la tormenta. Pues estoy viendo un asentamiento en el medio. Entonces tenemos que ir. Ah, entendido. Un par de meneos no te mataron. Sí. Dile a ese cubo de tornillos que se guarde sus opiniones para él. Seguro que todo está bajo control. Claro que lo está. Es solo que cuesta un poco. No, no, no. Vale, vamos, vamos, vamos. ¡Ja! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Chupado, gente! Pero siguen las interferencias en las comunicaciones. Voy a tardar un poco en recuperarlas. Mientras voy a buscar señales de Córdoba. Bien. Cuando arregle esto, os avisaré. Vale. Cal, por aquí. Muy bien. Pues estamos en los planetillas. A tu tercio. Genial, lo conseguimos, lo conseguimos. Espero que estés bien. ¿Qué estás mirando? Nada, nada. Ya no te molesto, no. Quieres muy pesado. A ver, yo me meto por aquí a Enrico porque siempre puede haber algún cofre, algún coleccionable, algún móvil, algún sistema. Tengo que poner la vuelta con esto, o sea. Vale, pues nada, por aquí. Ah, bueno, mira. Aquí. No, aspecto para B de uno. Hostia, jefe azul. Qué bueno. Viendo también el cobrecillo. Bueno. No está mal. Bueno, pues iremos así. Está esa puerta. Esta puerta. No está, estas vanas de aquí. Eh, supongo que habrá que ir por esa puerta. No, pero esta puerta quizá ni se abre, ¿no? Si pongo el mapa. Sí, creo que supongo que está bloqueado. Pero de todas maneras vamos a mirar. Está bloqueado para otro lado. Qué terrible. Vale. Ahora habrá que entrar. Ah, ahí dentro. Ahí dentro, y luego por aquí, de acá va a quedar algo en el camino. ¿Por cuál vas? Ahí se ven mis cuchillos. Bueno, entramos dentro. Ah. Hangar en Ruinance. Nada. No. Ah, aquí. Ahí mira el nuevo poncho. Verás, tú la reza. Ah, bueno. Este es... Nada, el nuevo poncho. Hay que caerse con los ponchitos. Algo más. ¿Eh? ¿Qué pasa? Baja de almacenamiento. Al montar típulos braje. Está hecho una mitad de pesada. Puedes apretar. Al montar los puertos pinitos. Vale. Hay que traerle el nuevo. Pues ahora hay que ir por la puerta. ¿O? Pues entonces. No sabemos por dónde hay que ir. ¿Por aquí arriba? Vale. ¡Hostia! Es un bicho. Cuidado, PD. No parecen mantos. Muere ahí, bicho. Muere ahí, bicho. Buenas caras, ratas. ¿Y estás quedando? Análisame y escanea. Escaf. Una rata grande, ¿no? Bueno, está hablando de sorpresa cuando está inmovilizado. Bueno, primer bichillo nuevo que encontramos aquí. Aquí hay algo. Pero dudo mucho que podamos hacer. Ahí está. Vamos a hacer una pilla. Voy a llevarlo aquí, por ahí. Así que venga. Nadie es patatero. Se ha bajado. Ah, bueno, no. Si esto es un trupe, ¿no? Soldado, suelto. Punto adquirido. Si. 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 laughs. Ya. Sí. Vale. Ya. Ah no, caí a otro, ahí hay otro, ahí. Sí, va un camino por allí. No hay más de un camino cuando uno se vuelve el otro, porque uno no sabe cual es el camino principal o secundario y no se puede ver, pero vamos, llegamos por ahí, a ver que sucede, hay algo ahí, llanta de bebé... Ahora puedo llevar el tren, ¿no? Si, los estimulantes han adquirido, bien, lo hemos hecho bien en venir aquí y realmente ya no estamos en el camino, ya no podemos ir a la mano de los pies, ya no podemos ir al lado, Vale. Bueno, nos vamos de aquí. Bueno, esto ahora requiere a secundario. Voy a hacer también las habilidades. Ya tengo un poquillo. Vale, pues estamos aquí arriba. Y bajamos por aquí. Ahora abrimos la vuelta al sitio donde estaba la puerta de antes. Y ahora abrimos atajo. Ahí estamos. Perfecto. Hostia. Vale. Guay. Pues tenemos aquí a los imperialillos. Advertencia. Juego imperial. Prohibido vender o comercial. Vamos. Un montón los paisajes. Está muy chulo. ¡Bardeabandonada! No hay razón. Lo que hay en la parte de abajo. No hay razón. No hay razón. No hay razón. ¿Van? Ah, vamos por ahí. Yo lo mato todo así, más experiencia para mí. Sentí un CD. Fuego de Blasters. Llévatela y vete, yo los distraigo. Y si hago un poco de la fuerza ahora no lo he visto. Vale, pues... ¿Qué soy en Jedi? ¿El problema? Vale. Vale. Concentración, no me. ¿Qué? 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 ¿Escaneando otra vez? Soldado Explorador. Eh... Había otro ahí, ¿no? Quiero ver aquí un momento. Todo es mentira. Notificaciones de salvaje conocimiento deben presentarse inmediato para la solidificación. Se dispararon para los sacadores. Vale. El cojo se puede vender comercial. General Marcon del escuadrón 201. Esto es un... El Imperio solo quería esta tierra. ¡Hostia! Vale. 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 Realdeño hasta đây. ¡Luguelo hasta abajo! He ab busto el mismo... Iolú te abuelo. Eh... Encaические cuadros para ti MUCH. Se defiende demasiado bien. A ver si. ¡Ah! Que guay. Por ahí no se puede ir. Por ahí. Eh... No se. Si. Si. A ver si veo algo, pero... ¡Ah! Allí había un... Joder. No me va a poner otra vez. Bueno, tenemos que ir. ¿Me va a tu ender? Ok. ¡Uy! Había una parte ahí. Eh... Ah. Espérate. Hostia. Yo si que no... Si ahora mismo me... Vale. Me quito el poncho. Venga tu endos. Está este. Ah. Si se lo tengo. Vale. Vale. Lo dejaremos así con el ponchito puesto. Vamos a ver. Vale. Ahora por arte de magia esto se ha abierto. No se ni por qué. Ah. Pues mira. Vale. Árbol de habilidades. Vale. Ahora sigamos a abrir el de abajo. Este. Aumenta la máxima de medidor de fuerza de escala. Fuerza máxima aumentada. Bien. Vale. Ya lo siguiente. Cementería de expulsar a freno. Que ahora realmente voy a desobjetivo durante un tiempo. Vale. Aquí hacemos eso. Acague con impulso. Eh... Que ahora puede ejecutar otro ataque poderoso. Así. Efe. Desde esteите en el bloqueo superior. Ah use si hay esta menor resistencia. Este importante es patientería ahí. Y luego patada evasiva. Y el otro ataque de sprint. Ahora lo que haremos de bloqueo superior. Lo cortamos. Ah. No hay nada más que ir. Ahora si que hemos hecho el atajo. Vale, ostia, guay. Esa es la otra puerta que yo decía, que raro. Ah, claro, ahora voy a salir. Vale, vale, vale. A por el Jedi. Enemigo, preparado. Tú, acaba con él. Que alguien le dé. Disparando al enemigo. Es el Jedi, a por él. ¡Eliminadlo! ¿Tiene la dispara? No. Ay, bueno. Es que me gusta ya volver. ¡Ay, cabrón! ¿Otro punto de habilidad? Yo me encargo. Vamos a dar. Vamos a dar. Vamos a dar. Pero bueno, vuelven a reaparecer. No está mal. Vale. Bueno. Perfecto. Perfecto. Ahora otra vez me obliga a subir. Tenemos otra vez otro punto de habilidad, pero bueno. A ver si esta vez. Voy a ir a descansar. Bueno. Si le vas a descansar sí que reaparece. Pero si no le doy. Puedo hacerlo de la habilidad tranquilamente. Ahora que lo pienso. No. Mira, me he caído. A la mierda. Ah, pero me podía haber subido ahí. Vale. No, pero bueno. Ahora sí que voy a hacerlo del punto de habilidad. Qué mal problema. Ya lo estoy aquí. Vamos a mirarlo un momento. Ponemos el puntito de habilidad. Va a ser el bloqueo. Bloqueo superior. Vale. A ver si estoy desbloqueando. Aumentada. Perfecto. Bueno. A ver si tengamos la sensación de desbloquear. O compruebe ya. Vayamos avanzando a la historia. Se irá desbloqueando nuevas habilidades. Vamos a ir poniendo todo lo que hagan. Ahora sí. No la vayamos a liar. Vale. Cuidado con esos escangas. La próxima vez no podré salvarte. Se acabó el descanso. Acá. Acá. Ya abrí esto. No lo hemos movido. Nueva empuñadura. Deber y determinación. Venga. Ya hay algo interesante. Vale. Se me van duelen. 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 ¿Que dices? Vale, si hay que ir por ahí por cojones. Ah claro, si igualmente por ahí no se podía, ves que el puente no está... Osea que lo principal era ir por allí. De manera voy a mirar aquí si hay algo. Ah vale, hay que reparar el brazo conector que utiliza este dispositivo. No faltan cosas para ver, ves. Bueno ahí lo único que nos ha quedado ha sido esos dos tontillos de matar. Vale, pues ya lo estábamos haciendo. Bueno, tenemos un saltillo aquí y seguimos para mismo. Ah, se pide un guardado. Vamos a descansar, recuperamos vida. Ahora han reaparecido todos, obviamente. Ahí está. Si, si, si. Pues ahí se quedó. Nosotros... Ahora no estamos. Instalación de turbinas. Hay un camino por ahí. Hay otro camino por aquí. Hay muchos caminos. Puede ser bueno y puede ser mal amigo. El de la derecha, el de la izquierda. El de mi mitad no me va a ser. Hay otro camino por aquí. Hay otro camino por aquí. No, me traería para la espada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, mira. Se hizo la luz. Se hizo la luz. Se hizo la luz. que me pica la maldita curiosidad haberme metido por el otro camino, haberme volado bien. Pero bueno. Ahora lo que más bien me suena la marcha. ¡Hostia! ¡No me da cuenta! ¡Joder! ¿Donde estoy? ¿Donde estoy? ¿Hola? ¿Por qué reaparece aquí? No, no, no. Tomar por culo. ¡Joder! ¡Qué movida, ¿sabes? Este es lo que habrá que pegar aquí enfrente. ¡No! ¡Ja! Bueno, incluso me subía, ¿sabes? Ya es que los prende mal. ¡Para darse a tal, este mal! Vale, ahora sí. Perfecto, ahora sí. ¡Hostia! Vale, ahora sí. Perfecto, ahora sí. ¡Hostia! Eso va a ser un problema. Vale. 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 Lo hemos hecho bien. Queremos cortar el cuerno. Y ya. De verdad es que cambie de dirección. Vale. A sumar a Bichy. Bueno, para ya tenemos un nuevo bichy. Lo que más. Lo que más. Hostia, hostia. No se ve todo. Uno objetivo añadido. Vale. Hasta ahora si voy por ahí. Pues se ve por el otro lado. Ah, si se ve un poquito así por encima. Vale, pues están haciendo movidas los del Imperio aquí. Se ve guapísimo, pero nada va a haber aquí una lucha mala. ¿Qué te pensabas? ¡Dios! A mi es que enseguida me empujan del mapa. Es una pasada. Estoy como matilloso. Claro, si te matan tarda más en reaparecer, pero si te caes por el barranco apareces de nuevo. Así que a veces es mejor hacer eso. ¡Me he ido por el barranco! ¡Toma por culo! Pues nada. ¡Hostia! Ya me ha aparecido aquí. ¿Ya te voy a repetir todo eso? ¡No! Pues mira, ¿sabes qué? Que voy a ir por el camino de la derecha. A ver si te encuentro algo. Es que es una curiosidad. Escaneando otra vez? Amigo mío, desde que partí de boga no hace tantos ciclos, he descubierto más cosas sobre los cefo de lo que creía posible. No me olvido. La puerta está aburrida, pero el otro lado da mierda. No sé si la conversación se ha cortado. El viaje me volvió. Bueno. Pues nada, no nos queda de otra que seguir el camino correcto. Oye, como muera. Madre mía, que a ver toda esta caminata. Vamos cubriendo a agarrar más allá deleupho pinto. Vamos al revivis. Más, nada. . No hay nada. Aquí están las pipas, tío. Joder, se dio cuenta, madre. Ah, pero aquí está el bicho ese. Me parece otro, me cago en la madre. Qué pesados. Ah, y otra vez esto. No, le he hecho demasiado. Ahora sí. Vale. Ahora estará aquí el cuernudo este. Joder, madre la parida. Vale. Para tirar el cuernudo ya tienes que curar. ¿Me puedes ayudar? He estado muy cerca. Ahora, esos cabrones, pues ya lo tengo, claro. Voy a ir a por él. ¡Es el Jedi! Seguro que te vencemos. ¡Disparando al objetivo! ¡Uma! Ha caído el último soldado lanzacohetes. Ese fue el que me mató, así que... He recuperado la vida, la experiencia, perdón. ¡Vamos! ¡Vamos, Jedi! ¡Pelea! ¡Mantened... ¡Mantened la distancia! ¡Que alguien me ayude! ¡Estás quedado solito! ¡Vale! Me me esquido directamente a por él, eh. Ni me lo he pensado. ¡Vale! ¡Uy! ¡Hostia, los juegos! ¡No, espera, espera! ¡Madre mía! Me estaban tirando ya. No quiero pensar bien en lo que estoy haciendo. Nada, nada, nada. Pensaba que esto se iba a joder, eh. Pero viendo que no. ¡No! Vale. Vamos al salto por aquí. Vamos al salto por acá, eh, eh, eh. ¡Vale! Eh... Ese debe de ser uno de los Defo. ¡Vamos por buen camino, bebé! Vale. Bueno, eso es guadísimo. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Venga, va! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 No había nada aquí, eh. ¡Ah! Y quiero generar la vara esto aquí, no. Estos son los pesados, ¿no? Ah, esta es la puerta del atajo, de la otra parte del... Si, ahora si que la puedo utilizar, vale, bien, bien, me alento ahí, subir y deslizar al mundo. Ahí, ahí arriba. No puedo subir ahí arriba. Sabes que es muerto. Es a mi que los tengo que ignorar un poquito. Oh, no. ¿Quién está ahí? Hay algo allí. Tiene mucha suerte. ¿Quién hay? Voy a apurar. Algo de esto por si hay algún cofre o algo, ¿sabes? No me jodas. No sé quién me ha pegado esa castaña. Vale, no había nada. Ese cabrón de aquí, ¿no? Sin duda alguna. Vale, voy a meter otra por ahí. Shhh. Shhh. No hay coño. Hostia. Yo lo he rebanado por la centamita, chaval. No hay coño. No hay coño. El enemigo ha visto. O-o-o-oído. ¡Toma! No hay coño. No hay coño. ¡Fasco me hizo tu último error! Sí, no me digas. Este será el comandante de los disparadores. Ahí está, el comandante de los exploradores, el camino ahí, no hay muchos sitios bloqueados, esto no lo puede hacer. Hay que reparar el brazo de todo para utilizar el tipo de peligro. Igual que esto de aquí, necesitamos aquí una fuerza increíble para abrir esto. Ahí me ha quedado claro. Aquí tenemos... Eso lo puedo activar. Al final cometerás un fallo. Me gustaría meditar aquí. Bárbaros de habilidades. Vamos a ver. Ataca con impulso. Kras impulso hacia delante y ataca al objetivo. Vale. Siento durante impulso para pasarlo encima del objetivo. Voy a ejecutar otro ataque. Poder asumir un tajo superior. Tengo un tajo. Durante más tiempo. Venga, vamos a hacer este de aquí. Así quitamos ya la parte de suvelencia y fuerza y nos centramos luego en las palas. Venga. Ah, mira aquí. ¡Qué bueno! Bueno, si queréis topillados, ¿sabéis? Pues eso es lo que tendría que hacer con este flipa. Bueno, la verdad es que no me hagan falta. Bueno, pues hemos dado la vuelta. No, pero oscura, coño. Voy a tener que descansar aunque ahora no van a volver a reaparecer. Para recuperar la vida y los estimulantes. No me queda de otra. Bueno, descansamos del todo. No sé qué nos pasará. Deja de preocuparte. El problema no es nuestro. Vamos por aquí, está. Te encontré, intruso. Bloquea tanto quieras. ¿Pues sí? He bloqueado todo lo que me ha dado. ¿Veis? Por allí se puede ir. Ah, no. Por allí es por donde he venido. No, no, no. Pero yo he venido. Ah, no, no. Pero por allí arriba no. Por allí arriba no. Por allí arriba no. Bueno, pues ahora se supone que tenemos que ir... No, y por aquí debajo podía ir. Ah, bueno por donde están los soldados, claro. O por donde están los soldados o paso por aquí arriba. Ah, muy bien. No saldrás de aquí con vida. Ah, muy bien. Ojo, ojo. Bloquea cuanto quieras. Solo necesito unos cuantos impactos. No. No. A por él. Estos sí que son los soldados pesados. Los pesados, que son muy pesados. Esto no se puede abrir, joder, no entiendo como se puede hacer. He venido aquí para nada. He venido aquí para nada. Adiós a esos bichos de los dientes grandes. Si tanto los odias, disparales. Y si salen de debajo de mis pies. Ah, no, 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 mira, mira, mira. Me da uno. Ahí está ahí, en serio? What? Vale. He dejado también el camino abajo. Estadística mía. Ah. Me pregunta esto. Vale. 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 Ah, empuñadora. Vale. Aquí estamos ahí, ahí. Todas estas hemos que tirar por ahí, no? Vale. Eh, hay un... ¿Copre ahí? Vale 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 Amigo A ver, pero si he vuelto aquí arriba, ¿sabes? Claro, lo que me mata la curiosidad al final es la cueva esa Ay, me mataba la curiosidad la cueva esa y no sé por qué Mira, voy a ir A tomar por culo A ver si me entendí que iría a la hostia esa hora, pero bueno Tienes que estar a los pesados ¡Machacadlo! A tres No, no te acerques Ahora sí Vaya, por Dios La he liado en un puto momento Y a reaparecer otra vez Madre mía Pero si lo que he cogido ya, ya lo tengo No lo sé Ah, no estoy seguro Ahora no estoy 100% lleno Pero bueno, ahora lo veremos Eh... Vale Ya voy a entrar, pero como un bestia Vale, vale Vale Vale, ahora que estaba así Vale, bien Vale, bien No me das miedo Deja de esconderte No, pero ese no era el tonto que me había matado O quien me mató al final El bicho este Fue el que me mató La madre que lo parió La madre que lo parió La madre que lo parió Había sido el bicho por detrás, ¿sabes? La madre que parió Vale, pues... Ahora sí que sí Me ha hecho perder la cueva A ver si pongo el mapa Sí Sir, un transporte abandona la base imperial Recibido Planean llevar los artefactos Cefo a Coruscant ¿Qué significa? ¿Que al emperador le interesan los Cefo? No sé Signo del 8 Signo del 8 Ah, o sea que... Estábamos yendo bien ¿Yendo por aquí o que pasa? No Hay que ir por donde Voy a ver O que pasa Exactamente Conseguimos un montón de zonas muy muy interesantes, pero nos faltan cosillas que aprenden. No puedes explorar esto al 100% ni de cómo. ¿Y aquí qué narices? ¿Alguna planta o algo? ¡Hostia! No, son restos de gente. Vale, pues nada, vamos otra vez al lío. Ya hemos descubierto todo eso. Lo que puedes descubrir y hacer es... Vale, lo que tenemos que repetir camino, se guiarla un poco, parda. No, 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 no. ¡Romperé tu guardia! Rompemelo que le harás pesado. Vale, ahora sí que sí, gente. Subimos por aquí. Perfecto, vamos por los tubillos. Nos bajamos por el tubillo. Ahí hay un cofre que tenemos que agregar como entrar. Y hay peña dentro. No sé si hay alguna movida, pero... Vale, pues... Vale, pues... Para abajo. Uy, 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 uy. ¡Ay, cabrón, el bicho! Vale. Oye, las ratas estas me tienen hasta la nariz, eh. Seguida ayuda. Vale. Vamos por buen camino. Los vientos electromagnéticos han inutilizado toda nuestra tecnología minera y la fauna está acabando con más y más soldados. No vamos a poder cumplir nuestras órdenes. Recomiendo que cancelemos el proyecto y que dejemos un puesto simbólico para evitar que los chatarreros nos roben la tecnología. Proyecto Barreno. ¡Vale! Vamos a chafardear todo. Aquí no hay nada y aquí atrás tampoco. ¿Con estas puertas se abren? No. Dime. ¡Esto no me gusta! ¡No para de escabullirse! Voy a tener otra vez que implique daño a los señores para arreglarlo. ¡Yo puedo! ¡De verdad podemos ganar! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Veis a alguien más! Es que me equivoco de botón, tío. Me equivoco de botón con saltar y esquivar. ¿Qué pasa eso, tío? Pero bueno, no hay problema, no hay problema. No hay problema, gente. Vamos a ver. Hostia, ahora vamos a volver a aparecer ahí atrás. Hay que pensar mucho para matar los enemigos. Es raro. Otra idea, ¿no? ¿Vale? No hay problema. 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 ¡Vamos a encontrar una oportunidad! Sí. ¡Vamos a encontrar una oportunidad! Bueno, quizás eso es donde me estoy metiendo yo ahora, pero claro, estoy metiendo por el otro lado. Ahora estoy dando la vuelta por aquí, pero sí, 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 tenía que ser eso. Joder, que pesado. No, déjame. Putos bichos de ron. Un estimulante. Un estimulante. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ahora, ahora. Qué pesados. Lo hemos hecho bien. Un interruptor. Vale. Ese es el deber y determinación. Lo estamos consiguiendo en bastantes partes. Ostia. Esto ahora hay que ir parándolo. Un, dos. Vamos. No. No. No puedo subir. No, no. 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 No, no. No, no. ¡Ah! Sí, sí, no, si no estaba mejor ahí. ¡Hostia! Ah, bueno, ahora que estoy cayendo en el temario. Lo que tendré que hacer es subirme, ¿no?